Yo soy de Córdoba, ya he retirado hace 14 años de una actividad tan linda como es el fútbol. Déjame decirte que yo sí bien defiendo un deporte tan bonito como el fútbol, siempre doy y hago un llamado a las comunidades para que no vean solamente el fútbol, sino todos los deportes. Tan es así que mi hijo se dedicó a jugar básquetbol y lo apoyo con el mayor de los gustos y con el mayor del cariño para que él desarrolle sus actividades, sus capacidades, sus, todo lo que genera el deporte en él, que me parece que es espectacular, que es infinito y que hay que respaldar no solamente el fútbol o los deportes, sino todas las actividades culturales. En este caso, pues, lo que vengo haciendo en estos últimos meses con Estrella es acercarnos a la comunidad, decirle a la gente que somos como ellos, como todos ustedes, somos seres humanos normales a los cuales se nos abrió oportunidades, soy de la ciudad de Cali, tuve todas las facilidades de tener unas herramientas al alcance y de alguna manera fui motivado por mi familia para aprovecharlas. En este caso, pues, se abren estos espacios para las comunidades de Yopal, de Casanare. La última vez estuve aquí, no vi a ninguno de ustedes, no vi a ninguno de ustedes, me desgarré dos días de hospital para poderme recuperar, un calor, un calor, no, pero lo disfruté. Fui jugador activo durante 20 años y nunca tuve la oportunidad de conocer realmente a mi país. Hoy tengo esa fortuna y no solamente en el fútbol, también en la académica. Estuve trabajando durante 10 años con una entidad bancaria donde también le llevábamos estas herramientas y oportunidades a la gente. Entonces, hay que aprovechar y no desfallecer ante las oportunidades porque en ocasiones, y lo digo con conocimiento de causa, nos rendimos ante la primera adversidad, no porque fuimos a Juegos Nacionales y no nos fue tan bien como esperábamos. No, esto es de sembrar porque son procesos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, apoyándonos en este caso, en Estrella, que ha hecho un esfuerzo bastante interesante en la región y en otras partes de Colombia, pues darnos ese espacio, darnos esa oportunidad y seguir apoyando a los muchachos y motivándolos para que generen sus actividades deportivas, culturales, académicas, para que generemos una totalidad en cuanto a conocimiento y posibilidades en nuestro país. ¿Vamos para Caballaro también? Si me desgarro otra vez, no. No, 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 no. De verdad que lo estoy disfrutando y como les digo, estoy conociendo el país. Cuando era jugador activo, solamente íbamos a las ciudades de alta competencia, donde había fútbol profesional. Ahora me doy esta oportunidad y lo estoy disfrutando. La verdad que la experiencia en el morro fue bien bonita, de todos estos niños jugando con un arquero que se retiró hace 14 años. Y me hicieron cuatro años. ¿Y sabían quién eras perfecto y todo funcionó? No, fue una linda experiencia. Además, hoy tengo la oportunidad de disfrutar a mi hija, que es arquera. De pronto en mi época no veía que el fútbol hubiese, se diese esa oportunidad hacia la mujer. Y me encantó ver que ustedes tienen muy buenos prospectos femeninos para un deporte tan bonito como el fútbol. Vi muchachas con muy buena capacidad técnica. Ojalá sigan en ese proceso de aprendizaje y que ustedes, sobre todo ustedes que son los medios de comunicación, los apoyen y den a conocer que todas estas escuelas existen y son para beneficio de la comunidad. ¿Y ahora en su rol de periodista? Siempre lo he dicho, no soy periodista. Soy un panelista que acompaño a periodistas porque la labor de periodista tiene una academia, tiene una etapa de aprendizaje. Yo lo único que hago es expresar conocimientos, vivencias, analizo lo que pasa en el terreno de juego, pero quienes verdaderamente son los periodistas son mis compañeros. Y siempre digo que esa labor tiene que ser muy bien cubierta por profesionales. Yo solamente hablo de lo que pasa en el fútbol y lo trato de expresar de la mejor manera. Pero quienes hacen investigación, todo este tipo de desarrollo en el programa son los verdaderos periodistas. Pero lo disfruto. Lo disfruto porque es una forma de que la gente entienda desde la experiencia de un jugador lo que pasa en el terreno de juego y no castiguemos tanto a los jugadores. Igual nosotros de vez en cuando también nos castigamos, porque sabemos lo que están haciendo los muchachos en la cancha. ¿Cómo ha hecho el cambio para un gran deportista, en su caso como arquero que ha hecho una historia en un país, en un mundo completo para retornar de nuevo a la normalidad? ¿Sabes qué? Fue muy lindo porque, a ver, siempre estuve muy bien rodeado e increíblemente de gente del sector. Mi mejor amigo, digamos, entre todo este desarrollo, viene del sector petrolero, que me abrió los ojos y me demostró que tenía que irme preparando para el día después. Entonces ese día después no fue el de cerrar los ojos y despertarme y encontrarme que ya no jugaba al fútbol, sino fui preparando, fui sembrando ese camino para que cuando me despertara de este sueño tan bonito que era jugar al fútbol, no me agarrara a tan de sorpresas. Entonces me fui preparando y de esa manera generé una cantidad de oportunidades para mí, para mi familia y también para las personas que me rodean. ¿Y esa preparación se ligó más hacia medios de comunicación? ¿O pensaba continuar haciendo esa experiencia como arquero transmitirla a esos jóvenes que están empezando? ¿O tenías ya otro panorama totalmente diferente al fútbol? Un panorama totalmente distinto. Nunca me pasó por la mente entrenador, estoy transparente. Perdón. A los únicos que le he, de alguna manera, transmitido mi conocimiento es a mi hijo y a mi hija. Porque, pues, nunca me dediqué a entrenar chicos, la verdad. Ahora que tengo la oportunidad de compartir, no los entreno, comparto con ellos, pero fue en otros sectores, sector petrolero, transporte de combustible, conferencias, que es de lo que hoy día estamos generando una gran cantidad de oportunidades con las empresas, y cirugía estética. Digamos, salud. ¿Qué fue lo más complejo en entrar a esos medios de comunicación? El poder expresar, porque ya el jugar al expresarlo, al describirlo, al comentarlo, es un poco más difícil de hacerlo. ¿Cómo fue ese proceso al aire? El que de pronto usted se sentía... Yo no quería decir esto, pero... Correcto. ...todo ese tipo de situaciones que se viven, un atapago de estar al aire. Soy transparente, soy un privilegiado, la vida me premió con muchas oportunidades, vengo de una familia tipo, papá, mamá, hermano, hermana, perro, tío, abuelo, o sea, tuve todo para yo poderlas aprovechar, y dentro de ello fue una buena educación. Vengo de educación marista, vengo de educación javeriana o jesuita, se me brindaron muchas oportunidades para el crecimiento personal desde la academia y el deporte. Entonces, lo más duro fue romper esa barrera de que ya no era jugador, más no del vocabulario, de generar un contenido como tal, pero criticar a un compañero o a un excompañero era lo más difícil, porque de pronto entendía que ellos iban a sentir que era algo personal. Y yo solamente lo único que analizo es una situación como tal, o lo que puede llegar a pasar. El jugador, dentro de su madurez y dentro de su inmadurez, llegaba a pensar que era un tema personal. Entonces, si yo decía, Carlos cometió un error en esta jugada, él sentía que lo estaba atacando a título personal, pero pues no puedo hacer nada porque lo que trato es de que la gente entienda, desde mi perspectiva, qué pasó en esa jugada exactamente. Entonces, es parte de una evolución que se me fue dando y los medios me permitieron también ese espacio para poder ir madurando. Oscar, ¿qué mensaje se le puede dar a los jóvenes que desean practicar cualquier deporte, pero que en algún momento no cuentan con esas buenas oportunidades? Mira, el mensaje es no dejar de soñar. Así como en ocasiones se toca ir a esos espacios para poder practicar el deporte, también, no, perdón, a veces uno tiene la oportunidad de llegar a esos espacios por casualidad, diría yo, buscarlos, porque pues tu capacidad llega hasta cierto punto. Luego pasas a una expertise y realmente el ser humano, si bien puede ser autodidacta, llega un momento que necesita alta competencia, alto entrenamiento, niveles de conocimiento distintos. Entonces, buscar, buscar, no bajar la guardia, no bajar ese interés, porque pues lamentablemente no somos un país fácil, en ocasiones las distancias nos complican, en ocasiones las oportunidades no llegan así como tan fácil, sino que hay que buscarla. Oscar, una palabra que se puso muy de moda durante la pandemia, fue esa de reinventarse. Muchas veces, pues, las metas que se buscan no se obtienen, muchas veces caemos en ese camino adverso y no logramos, tal vez, de la manera que esperábamos, algunos objetivos. ¿Cómo buscar de esas adversidades una oportunidad y tratar de salir adelante también en medio de las dificultades que pueden traer las diferentes líneas, los diferentes objetivos que cada quien se proponga? Lo que pasa es que el ser humano se reinventa todos los días, desde el momento mismo que se levanta se tiene que reinventar, porque las oportunidades cambian permanentemente. Lo que antes era normal para ti, que era sentarte, de pronto generar un artículo de cualquier tipo de situación, luego te lleva, por tu conocimiento y tu madurez, a reinventarte permanentemente, mejor vocabulario, hoy día está en los medios de comunicación, tienes un teléfono que te permite mejores imágenes, puedes entrar en los medios digitales, o sea, ¿ya es parte tuya si te das a la tarea de transformarte permanentemente o quedarte en esa zona de confort que es la que al final del ejercicio te lleva a irte extinguiendo poco a poco porque los otros están evolucionando? Oscar, usted dice que está conociendo en estos 14 años diferentes regiones y que ya ha permitido tener un acercamiento con las comunidades, ¿qué piensa en ese momento? ¿Cómo puede transformar un hombre, una figura tan importante, no solo en el deporte, sino en el ámbito nacional e internacional? Puede decir, como Oscar Córdoba quiere aportar al menos las ideas como para mejorar esas condiciones de algunas regiones que son tan detenidas. A ver, para poder transformarse se necesitan en sus espacios, es real. Yo no puedo llegar aquí de buenas a primeras y convencerlos a ustedes paulatinamente y creo que desde el medio de comunicación que se me ha permitido generó un tipo de contenido, de conocimiento, para que la gente vaya entendiendo mucho mejor lo que es una profesión como el fútbol. La transformación pasa y arranca por casa y creo que desde ahí he tratado de generar ese plus hacia una sociedad, y te lo digo con mucho orgullo, mi hija mayor hace parte o hacía parte de ProColombia que el año pasado hizo la Expo Dubai, donde dio a conocer muchos de los artículos, muchos de los productos colombianos hacia el exterior y Medio Oriente. Entonces me siento muy orgulloso de eso. Vanessa juega al fútbol, es fútbol femenino, pero no solamente juega al fútbol, sino que tiene un mensaje de equidad de género. O sea, de esa parte, en lo personal, siento que es sumado y no restado socialmente y familiarmente. Adrián lo invité a jugar al fútbol y terminó jugando al fútbol, pero también se dio porque nos dimos a la tarea de darnos esos espacios para que practicara diferentes actividades, y una de ellas fue jugar al fútbol y se enamoró. Y desde ahí apoyo. Y de esa manera, cuando se me da la oportunidad, pues acompaño este tipo de situaciones, de apertura para poder llegar a otras regiones y compartir conocimiento y también todo tipo de experiencias. Háblemos un poco de 12 pasos para atrapar la felicidad. ¿Cómo ha sido esta respuesta al público? Pues ya llevamos realmente con la conferencia, 12 años, hace 14 nos retiramos. No fue solamente que nos retiramos y, ve, tengo un libro y tengo una conferencia, sino que nos dedicamos dos años a irla preparando. Creo que se hizo de muy buena manera, pero también hemos ido evolucionando en la medida que hemos ido dando la conferencia. Cada que nos sentamos con un público, nos permite compartir, entender también mucha expresión, y eso nos ha permitido también ir evolucionando en el discurso que se va llevando a las diferentes entidades académicas, llámese empresas, llámese niños, y nos ha permitido mantenernos durante mucho tiempo. Soñar, no dormirnos, sabernos rodear, estrategias, mucho de eso del libro es lo que hacemos en el día a día, porque sería faltarle de pronto al mensaje de que nos quedamos y no seguimos en esa evolución. ¿Qué nos ha faltado? Creo que somos demasiado tácticos, nos aferramos demasiado a la táctica y no nos expresamos en la totalidad como colombianos que somos. Cuando nuestra selección se expresó como nos gustan los colombianos, fue la mejor versión del fútbol colombiano. ¿Qué fue Brasil? Oscar, ¿cómo usted jugando con una de las más barras bravas del mundo, como son las del local y uno del Atlético Nacional, ¿cómo controlar los nervios antes de un partido en el campo de juego? La mejor forma de controlar esos nervios es trabajar durante toda la semana para entender que estás preparado de la mejor manera y que no hay ningún tipo de vacío para llegar a la cancha. Es como cuando uno prepara un examen. Si tú llegas al examen sin prepararte, créeme que va a ser sin prepararte. Es más fácil que llegues y fracases en ese momento. ¿Y el pronto cómo reaccionara a las malas críticas de la hinchada? Fui una persona que siempre di cara, pero también de las mejores cosas que tuve fue un muy buen crítico y ese primer crítico era yo. Entonces yo terminaba un partido, me iba a la casa, revisaba qué había hecho bien, qué había hecho mal y trataba de no engañarme. Porque muchas de las falencias que tenemos es no tener buena autocrítica. Entonces, no, yo salí a cortar el centro, pero la pelota iba muy alta y nadie me respaldó. Salí a cortar el centro, me equivoqué. Próximo día tengo que tirar 200 centros. Entonces, es entender que la madurez pasa también por una muy buena autocrítica y una buena preparación. Oscar, aprovechando que es un hombre de fútbol, ¿cómo ve la selección? Y dos, ya es una muy personal, ¿recibe alguna vez alguna oferta de Santa Fe para jugar? No, de Santa Fe no. No, no, porque muy rápidamente jugué millonarios y me metieron siete. Entonces, no. Pero hoy lo que veo en la selección es un afán por parte del técnico de renovación. Seguramente todos esperamos una renovación tajante. Bueno, vienen los nuevos, se van los viejos, no se puede hacer eso. Hay una etapa de transición donde los viejos o experimentados tienen que aportar algo para poder generar ese cambio. Pero hoy tenemos muy buena salud, realmente. No nos llegamos a imaginar que todos estos muchachos que juegan por fuera, su visión del fútbol y de la vida es diferente. Porque es que llegar a una cultura distinta te abre los ojos. Hablar otro idioma te abre los ojos. Tener la oportunidad de hablar con el rumano, con el francés, con el italiano, con el keniano, te abre los ojos. Entonces, si no aprovechamos toda esa sabiduría que los muchachos tienen y también la expresión futbolística, pues entonces estamos cometiendo errores. Y hablando del campeonato local, se ha visto en los últimos tiempos es como se están repatriando futbolistas hacia Colombia. Y además, algunos veteranos ya están conformando varios equipos. ¿Con qué análisis se puede hacer sobre esto? Mira, el fútbol colombiano tiene problemas económicos como todo el país, pero veo con buenos ojos que también se hace esfuerzo por algunos equipos para repatriar a estos jugadores en mejores condiciones. Anteriormente repatriaban a los dinosaurios que queríamos venirnos a retirar. Hoy se busca jugadores con mejor condición física. También se pueden cometer errores porque pues uno... ¿También dinosaurios? Sí, también. Pero te digo, somos dinosaurios a veces con mejor condición física para retirarnos, pero otros con mejor condición física para aportar. Que tendrán un desgaste, pero me gusta que se esté haciendo ese esfuerzo y no nos quedemos con la mediocridad de que con lo poco que hay podemos llegar a ser campeones, sino que se haga exigencia por parte del público, de la hinchada, de los periodistas, porque es un espectáculo y uno paga para ver buen espectáculo. Yo quería preguntar, yo me acuerdo que en la... Lo que fue a las eliminatorias a 2006, estaba de técnico en Chile, García, y entonces la sección perdió, y salió usted también a respaldar el técnico. Me acuerdo que le digo a un periodista, la gente de los partidos por personas como vos, dijo usted, ¿por qué no fuimos a ese Mundial? En 2006, ¿qué nos faltó? ¿Qué faltó con el Chile? Mira, con 2006 siento que fuimos demasiado defensivos, y es lo que te vengo diciendo. A veces nosotros los colombianos somos muy dados a ser muy respetuosos, la gente cree que no, pero el futbolista colombiano es muy educado, pero también la palabra es muy aplicado tácticamente, y de pronto ustedes ven que somos demasiado temerosos de ir, y no, lo que pasa es que la orden es ser muy respetuosos en la táctica. ¿Qué nos pasó con Reinaldo? Fuimos muy tácticos, y no arriesgamos. Nos faltó ir ahí... Hizo gol. ¿Ah? Nos faltó gol. Exacto. ¿Y los goles dónde se hacen? Allá, al otro lado. Y en 2018 hicimos gol, pero no los delanteros. Hizo gol con Guillermina, hacia gol en Cartona, hacia gol. ¿Tú te colocabas? No, el hecho de que te lo haga un defensa o el arquero, me es indiferente, porque generas espacios para que puedan llegar a hacer goles. Lo que pasa es que en un gran porcentaje se jugó de una manera muy defensiva, y eso nos quita oportunidades. Compañeros, muchísimas gracias. Sí, no, les agradezco que hayan venido, porque Colombia está jugando, va ganando 5-0. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. me molesta. Gracias. Gracias.